No te podré agrair prou Aquest año y medio Un amor pandémico Cargaba aquí Quants records que queden Y como he florido Que mientras el mundo quede Tienes la armonía Que mientras el mundo quede Un amor Un amor Gracias por ver el video. No podré agrair para o que te hañe-me.